con alegría y mucho sabor. Estas son nuestras píldoras deportivas con alegría y sabor. Por cuarta vez, la oncena Kansas City Kiffs levantó el trofeo Vince Lombardi en la edición 58 del Super Bowl tras derrotar en la prórroga San Francisco 49ers 25-22. Desde 2017 no se definía en extratiempo. El pedalista cundinamarqués de 29 años, Rodrigo Contreras, obtuvo el noveno título en su palmarés al adjudicarse la cuarta versión del Tour Colombia 2.1 que finalizó en Bogotá. El fondista bogotano Nicolás Herrera se proclamó por novena vez vencedor de la carrera atlética Trepadores a la Catedral, que se llevó a cabo en Envigado, Antioquia con la presencia de 400 atletas que recorrieron 9.8 kilómetros. Con 10 pugilistas, entre ellos los medallistas Ingrid Valencia-Bronzo y Lluvergen Martínez-Plata en Río 2016, viajó el pasado sábado la selección Colombia de boxeo que competió en el Preolímpico Mundial del 29 de febrero al 12 de marzo en Busto-Arcicio, Italia con la meta de más cupos hacia París 2024. Y tras nueve años, los tenistas patrios, capitaneados por Alejandro Falla, rivalizarán por tercera vez ante Japón por el Grupo 1 Mundial de Copa Davis entre el 13 y el 15 de septiembre próximos en suelo asiático. Allí Colombia buscará su primer triunfo tras las caídas en las series 3-2 en 2003 y 2015 y así calificar los despleos finales 2025.